buenas tardes que dios les bendiga mucho deciros que hoy voy a hacer otro blog vale hoy nos vamos para puerto llano voy a estar haciendo dos vídeos uno el de hoy para que nos vamos para puerto llano y luego nos vamos a león vale hoy el lunes estaré grabando todo lo que hagamos del camino o sea como estamos allí en la iglesia de león nos volvemos para casa descansamos mañana martes y directamente el miércoles nos vamos para león allí en la iglesia entonces para no estar haciendo dos vídeos hago directamente logramos los dos días y no son un solo vídeo vale y nada pues lo dicho voy a recoger al engrito son las tres y media de la tarde vale voy a recoger el engrito y nos vamos para la vida verde ahora que no estoy con los chicos vuelva a grabar vale bendiciones y que dios les bendiga mucho se deshazaron las tinieblas de la noche se rebelaron contra el príncipe de la y le apresaron en aquella noche oscura se golpearon fuertemente sin piedra ataron sus manos y fue llevado ante pilato mientras el pueblo gritaba a crucificarle le golpearon le golpearon bueno pues ahí está el Emilito buenas tardes que dios los bendiga aquí esperando al rapi bueno de viaje esperamos una tarde de mucha bendición la verdad amén hoy creemos que dios nos va a utilizar y allá en ese lugar salvamos el dios de una manera poderosa yo lo creo vamos a bajar pues ahora que no estemos con los chicos ahora vamos a grabar bendiciones bendiciones bueno pues ya recién empieza la tarde ya no se están necesitamos estos demonios como si le echas gas hoy y resulta que no se que habrá hecho esta señora de la gasolinera que se ha equivocado y debe ponerme lo que yo le he hecho lo que yo le he dicho que me echara habrá marcación euros y tiene que pagar yo claro yo estaba hablando con el Emilito echando gas hoy y ha venido de la la de la para la banquera para la banquera o sea se ha se ha llegado medio depósito o más y ha tenido que devolverlo todo ha tenido que devolverlo todo normal pero bueno ya se que nos metecirá por otro lado amén sin eso ya que es mal o sea estamos aquí con el hermano de irra ¿te entiendas? en serio bueno irra que me ha venido grabando o sea yo lo estaba esperando ya venía grabandome y yo esperándole ahí y yo como ya lo sabía con una primera toma nos están esperando los chicos allí en Villaverde a verla ya ha dicho que si no estamos a las 4 se va que si? si dice que se va mira está hablando en el grupo dile que ya estamos de camino que estamos por el burger un minuto absurdo nos vamos ya empieza ya empieza con las gafas una vez que va a esquiar con las gafas acabamos de comer que pasa André? que pasa André? 續 directo electo listo cogiendo unas cosas de las gafas para la visita aquí estamos vamos mancaritas vamos a gozar hoy en la iglesia de Puerto Llano vamos a disfrutar pues nada, lo he dicho hemos tenido que ir al culto para coger unas cosas que hacen falta y ya salimos para allá, serán las cuatro y media y nada, nos vamos para Puerto Llano esta es nuestra iglesia Villa Verde si, no, ha ganado no me ayudáis para que haga el piano déjalo, déjalo si no, si no pesa el piano parece yo en un libro corta, corta no, no ya que la agarre si quieres, eh va a cerro cinto, eh es chichero, eh, este punto es chichero Pues aquí es donde se celebra la campaña, señores, mira, aunque no lo creáis, aunque aquí parezca un campo peludo, ¿qué se hacen aquí? Eugenio, esto es para el club, ahí estamos, para visitar a Puerto Llano, a gozar, para ascender, para las cuatro puntas, a ver, que lo pisamos, que no cabe, 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 oye, ¿y los CDs? Espera, pues quitamos los CDs, vamos a ver, como que pesa mucho, quitamos los CDs, que hemos traído muy poquitos, sí, a ver si se van a perder, a ver si se van a perder, a ver si se van a perder, hemos traído muy pocos, hermano, muy pocos CDs, tened cuidado, eh, a ver si se vais a quedar ascender, ¿eh? Solo hay para los primeros 200, luego ya... ¡Sabe el patio, que se aparten los DVDs! Que hay monstruos, que hay monstruos, que hay monstruos, que hay monstruos... Cuidado con el one man... Mira, podéis abrir ese lado, para que se va los chicos, ¿quién es ese? ¿Ya? ¡Abridlo! ¿Qué? ¿Pas pasar atrás? ¡Abridle, hombre! ¡Ey! ¡Yo, empiezo! Muchas gracias, Señor, por este rato en tu presencia, Padre, te presentamos este viaje que vamos a realizar, Señor, junto con mis hermanos del coro, Señor, por nuestro hermano Eugenio, Padre Santo, que tú nos ayudes, nos cuides, nos guíes, Padre Santo, nos lleves y nos traigas en bien a nuestro domicilio, Padre Santo, deseamos de bendición para aquella iglesia, Padre, que tú seas glorificado en todo momento, Señor Jesucristo, gracias, Señor, por nuestra familia, protegerás en nuestra ausencia, eterno Dios, te presento este viaje y todo lo que digamos en él, en el nombre de Jesús, en el Señor, en el Señor. Ahora queda claro, a nuestro domicilio. ¡Jajajaja! Vale, está bien. ¿Has llegado con tu amigo? Sí, está bien, está bien, está bien, está bien. ¿Has pasado tomada aquí? Con una goma le saca 10 calos para la pulmoneta. ¿Has pasado tomada aquí? No tiene que ver tu mal. Yo te vi de eso. Él estaba un estafado. Ahí está, los tiene cositas. Rafael, voy a subir yo un globo, eh. Un globo. Un globo, un globo. El Gustavo está grabando con los globo. Hay... pero bueno escucha el emilito el y el monchi tiene el otro nuevo el ramón puede el davis puede ser que no estuvieron el otro día que no sólo en el blog de la otra vez el ramón hay que decir algo venga el milito diálogo es una bendición mira mira Son de... ¿De talizar? Esa que me la dices así. ¡A la Habibi! ¡Ven a mí! Esa es que sí. De chuches, de cositas. Bueno, pues, vamos... ¿De qué edad? Ya nos queda... Son muy locuras, un genio, ¿qué hago? Y nada, ahora... Ahora, más tarde... Llevo grabando un poco más, ¿vale? Es un ropero, es un ropero. La verdad que nos matamos, pero... Estamos 24 horas, 19 nos matamos. Pero bueno, nos queremos mucho. Pero no, es que aquí... A ver, David... David, tú has dicho... ¡David! Sí, Emilito, pero él ha dicho... No soy capaces de los nueve decimes... Está bien la mezcla. No está bien los nueve decimes. Pero claro, a ver... Es que David... No te lo podemos decir porque no es así. El disco no está sacado y... El disco no está sacado y... Pon eso, venga. Está bien, primo, para ti está bien. Lo que has hecho, para ti está bien. Sí. Hombre, para el nivel que tenemos está bien. Se nota que es tu segundo disco. Para el nivel que tenemos está bien, la verdad. Sí, pero a ver, David... Pero es verdad que estás en verdad más aquí. Ah, Román, si son cinco años trabajando rápido... Da igual, escúchame... Da igual... No escucha, nosotros también llevamos tres... ¿Cómo suena? Pero... No hay altavoces, pero si te... Lo que tienes aquí, los metales aquí... La ponte es increíble. Es la ponte es increíble. La persisión y todo, eh. Es lo que vas a sacar y se va a llevar por ejemplo. Yo se lo digo, se lo digo... Yo sé que él no lo ha mezclado. ¿Por qué? Él ha hecho una primera mezcla y la demás le ha hecho el cartón porque dijo que el cartón se va a llevar a alguien. Ah, vale, vale. Suena muy bien. Está bien. A ver, ¿cómo va a dejar? ¿Cómo va a salir eso el cartón a un sobrino? No, David, tú no te lo tomes a mal que tu disco está bien también, eh. Está bien. No, no, no. No se escucha... Que no te lo tomes a mal, que tu viste también está bien. Se habla fuerte como los hombres, como los machos. ¿Algunas palabras? Los de atrás, ¿algunas palabras? ¿Eh? Los de atrás, ¿algunas palabras? ¡Unde me caes, caes! ¿Que digáis algo? Algo, algo. ¿Ahora estamos? ¿No? ¿Ahora estamos? Se ponen nerviosos cuando ven las cámaras. Las cámaras son normales. No son como nosotros. No tiene nada que ver. Si están aquí, ¿vale? ¿Por qué tienes que estar? Pero bueno, ya nos queda... La culpa la tengo yo. Una horita, diez minutos. Todavía, pues no llegamos entonces. Llegamos a la sentinilla. ¡Venga! ¡Venga! Nos queda una horita. Ahora está la horita, ahora estamos hablando nosotros. Ya estamos llegando. Venimos, hermano. Roja. Si no, paro en alguna afanja que había vi. Y nada, ya estamos deseando llegar porque la espalda ya... Esto, esto, los cervicales. Los cervicales. Pero bueno, nos espera un día... Un día... Un día 8. Acabamos de empezar. A ver qué, a ver. A ver qué, a ver. A ver qué, a ver. Primera parada. Vamos a parar a comprar algo. Alguna... Si me ponía malo, no he comido. No, no, no. No, no, no soy fiel hermanos, no. No. Pues tengo 15 puntos de carnet. No, 15 puntos tendrás en la cabeza. Demuéstralo. 15 puntos, hermanos. Y viajando todas las semanas. Vale, pero ha tenido ya dos accidentes. Yo no. ¿Has dejado el coche sin esto? No, no. Dice que me ha pillado un toro, un torito de las chatrerías. Debe. Vamos a bañar ya. Chupiera. Lo bueno es que está adentro y no da... Sí, que no va a hacer. De verdad es que es un estúpido. Vamos a pasar a comprarnos. ¿Te invitas? Venga, pasaros. Pasa lo que os invito. Coge lo que queráis. Mira, mira, mira. A ver, decídelo. Mira. ¿Has comprado un bollo? 15 puntos. Tras coger el de ley. ¿Has comprado un bollo? ¡Ah! Que tiene tío en el coche, hermano. Decídelo. Bueno, vamos a comprar algo. Yo tampoco he comido. ¿Qué te he comido? ¿Qué te he quitado? Miradito. Que aquí va el nivel y dos. Miradito. Esto te falta por medio. ¡Ah! Miradito. Parece una gasolinera. ¿Qué pasa? ¿Has comprado alguno para comer? ¿Qué coño? ¿Qué? ¿Qué? Tomito. No, Dios. ¿A dónde? ¿Esto es aquí? ¿O sirve mantecado? ¿No sirve mantecado? ¿No sirve mantecado? ¿A dónde? Ahí. Ahí, en la mesa. ¿No me porozco vos? ¿Tú vos solo tenido dos millones de tienes? Y la barrera están aquí. No, si te hagan. ¿Cómo es el bollo, eh? No se coja. No, aquí la pared está aquí. No, yo tampoco. No, yo tampoco. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, yo no. En la notonda, toma la segunda salida en dirección La segunda salida Pero aquí pone 7 minutos menos, sirve Bueno, pues lleguemos Ya está Llegamos, dice el INRA Pues nada, nos vamos a cambiar Oye, vamos para el culto que son las 7 y 25 Nada, nada más que media hora Ya hemos llegado al puerto de Santa María Ya hemos llegado ¿David? ¿Qué? Dios os bendiga, ya hemos llegado por fin Hemos gozado, ¿eh? En el avión Increíble, pero bueno, ya estamos aquí Que es lo importante, hemos llegado bien A ver, resulta que me traen un jersey de lana Pero ya dicen que es de alache porque Es verdad que es que, hijo, aquí hace mucho calor No, es que hemos venido a Noruega No, pero paga bien los turbos Se ha traído en el mano un jersey de lana ¿Qué pasa? ¿Me ha traído? A ver, espérate, póngame Es Marty McFly, le falta el patinete Está bien, paga bien los turbos, Yamalde Está bien, ¿verdad? Tienes que regresar Torres, te sacaba el tiempo No, nada, me hay que poner porque es que el S Es verdad, aquí estoy, me muero con este Jesús O te subes al coche o te montas al maletero Al maletero me pone igual, espera Pero ya nos vamos Ya nos vamos Lo dime, Cunte Sí, señor Vengan, me la tendré que poner Tipo, te salgo de loque No, 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 no No, 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 no Venga cacho, venga Venga ¿Qué le pasa? Se sale bloqueado Mira, yo delante Venga, oye Venga, Isaac Melito, venga Venga, hasta mañana Venga, cuando estemos en el culto, grabo, vale Bendiciones ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Una cosa es lo que digan los hombres y otra cosa es lo que digan Dios Yo con cariño y con respeto Qué pena que por culpa de cuatro hombres que han dicho cosas que Dios no ha dicho Están robando la fe del pueblo Pero yo digo hermanos que Dios siga hablando Y mira, yo estaba Ahí el Señor me hablaba para esta iglesia Y hay un pasaje en la Biblia Yo voy a estar simplemente Siendo sus minutos, vale Y luego vamos a seguir adorando, vale Pero creo que por medio de esto que te voy a compartir Si lo crees En el nombre de Jesús van a ocurrir cosas Porque en cuanto saben que las cosas de Dios se reciban por fe ¿Sabes que hay veces que Dios no puede hacer milagros porque hay gente que no tiene fe? Hermanos, si no hay fe no hay milagros Si no hay fe Y crees en la palabra de Dios Pero no solo tienes que creerla Sino que tienes que cumplirla Porque de nada te vale El decir Dios te ha dicho Tienes un propósito Y tienes tal Y si luego no cumples Y no vives como Dios quiere No alcanzarás nada Dice en Josué Capítulo 6 Y dice Y Jerusalén Estaba bien cerrada a causa de Israel Dice la palabra de Dios Escúcheme bien Creo que nos hemos quedado cortos Lo digo otra vez Creo que nos hemos quedado cortos A la hora de anunciar los hermanos Nos hemos asombrado Que el coro de Villaverde Juntamente con Estos hermanos Siervos de Dios Por supuesto Ha usado Dios Poderosamente Y yo pienso Y soy de los que creo Que cuando Dios mueve a un siervo No lo mueve por casualidad No se marche nadie No se marche nadie Que se va al gato La puerta cerrada Que se va al gato Tiene que cerrar la puerta Y lo que está Lo que está Bueno acabamos de salir del culto de aquí de Puerto Higano Increíble Un cultazo Que hemos tenido aquí Hemos disfrutado Una iglesia Que sabe adorar Hemos disfrutado de verdad Aquí están los chicos Hermano Tapis De verdad que hemos disfrutado Hemos gozado de la iglesia Con mucho fuego de la iglesia Con mucho fuego de la iglesia Con mucho fuego de la iglesia Una bendición Creo en los hermanos El peor para ya El hambre de Dios que tenía la iglesia Como Dios se ha movido Luego como dice al señor El predicador Y a nosotros De verdad que hemos disfrutado Hemos gozado Un día inolvidable Y el disco sonando de fondo Vamos Sonante Hace promo Nada ahora vamos a cenar algo con los hermanos Nos vamos a ir a cenar algo rápido Como tenemos que salir para Madrid Nos esperan dos horas y media Cenamos algo rápido Y nos vamos para Madrid Vale Ahora que nos estemos cenando Si vuelo grabo Vale Vamos a ir a cenar algo con los hermanos Los hermanos Gracias por preguntarme Ah, perdona Hermano David Hermano Johnny Y ahí están los hermanos de la iglesia El tío Eugenio Estamos con el pastor Con el pastor de la iglesia Una bendición con los hermanos Que todos disfrutados Amén Que hemos gozado Un culto de mucha gloria hoy La iglesia de Puerto Llano Una bendición Amén Estamos tíos Estamos tíos Ahí está también parte de la iglesia Y nada Pues vamos a cenar Bueno Pues ya nos vamos para Madrid Ya estamos En la iglesia de Madrid ¿Verdad Israel? No lo sé ¿Pero por qué te me lo preguntas a mí? ¿Qué lo sabes tú? ¿Qué lo sé? ¿Pero te pregunta a ti? A poco lo ve ¿Me estás preguntando a todos? ¿Dónde? ¿Pero dónde me lo apuntó a ti? ¿Para Madrid? ¿Para Madrid o no? ¿Pero qué lo sabes tú? ¿Dónde va el Fari? ¿Por qué no se me vaya a trabajar? ¿Vas a poner un flasho o algo, no? Hace mucho frío ¿Para Madrid que te vas para un lado? ¿Qué tal? Ahí está el ingenio ¿Para? Que la llevo yo No se ve No se ve A ver, la estoy de milito Hemos disfrutado Ahí, ahí, ahí Ahí sí se ve Pero... Espera, que no se ve ¡Ahora, ahora! ¡Claro! Tened cuidado que me plantecen Ahora, ahora ¡Ahora! Y ahora sí Pues nada, decir unas palabras para... ¿Para Madrid a utilizar o tomar un genio de verdad? Sí, claro Mucho, mucho Mucho La verdad que hemos dimosurrado mucho aquí a hoy ¡Buenos días! Mucho día, mucho día, mucho día Estamos calmundados Que Dios bendiga a los hermanos de Puerto Llano A ver... A ver... ¿Qué nos han pasado? ¿Qué nos han pasado? ¿Qué nos han pasado? ¿Qué nos han pasado? Pues sí, la verdad La verdad que sí ¡Qué bella! Espera, espera, su hermano ¡Ah, espera! ¡Aaah! ¡Ahora! 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 Yo iba a poner eso David, di algo de la visita ¿Di algo de la que aquí hemos quitado en ese? Hermanos, ¿qué hemos gozado? Que ha sido una bendición Que nos ha sorprendido la iglesia de Puerto Llano Que ha sido un gato su cariño Y, sobre todo, que estaba la presencia de Dios A ver... ¿Puede que mi hermano se ha sorprendido por la presencia? Sí, sí, sí ¿Qué te ha pasado con el lado? Estaba buenísimo, el lado Estaba buenísimo, hemos gozado Y, decir de la iglesia Es una iglesia que sabe adorar, ¿eh? Hemos... ¿Nos he impactado esta iglesia? ¿Cuánto vas? Es una iglesia... A 90 horas Increíble, como adoraba ¿Verdad ahí, Rob? 90 horas, además Siempre digo verdad, ¿eh? 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 Bueno, hermano Pues nada Si hacemos alguna parada Eh... Sigo grabando, ¿vale? Bendiciones Si no, ya grabo con nadie Si no, ya grabo con nadie ¿Quién ha puesto eso? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién no me ha grabado a mí? Ahí está el... ¡Oh! Es un león, ¿eh? Es un león, ¿eh? Es un león, ¿eh? Es un avefino arrancando, ¿eh? Es un león, ¿eh? Es un avefino arrancando, ¿eh? Está ahí, ¿no? Es mejor Es un león, ¿no? ¿Me ha grabado un poco a ti? Me lave el hermano que está ahí con el móvil Si La mejor es tu seguidor también, ¿eh? Es que no se ve ahí, ahí ¿Quién? ¿Quién? Con el camino mensal y Fabi ¿Quién? El Johnny, así ¿Quién? ¿Quién es? ¿Pasa? ¿Pasa? Yo siempre la apago, mi lindo Ahí están comiendo pollos, que no paran Mira, mira, mira David, que ya está comiendo, se va a poner malo David, te vas a poner malo, muchacho Se va a poner malo, eh ¿Quién ha visto que estoy comiendo? ¿Compras bolsitas de patatas? Mira, mira, Ramón No para Quizás Ramón nos va a poner malo Claro ¿Qué habéis comprado, David? Caramelos Dame un caramelo Dame un caramelo Dame un caramelo Dame algo Dame algo Dame un caramelo Que no te hace nada, Farid No lo sabéis ¿Vos sabéis? Sí ¿Has escupido algo? ¿Has escupido? No lo sabéis No lo sabéis No lo sabéis ¿No lo sabéis? ¿No lo sabéis? ¿Cavi tiene que comprar patos? De verdad Oye, dale a la luz de ahí Raffi Farid Es un mordisco Toma, Raffi Para que se nos vea ¿Raffi? ¿Qué? ¿Un caso? Que no, que no nos movemos de Villaverde, hijo mío Mira con la cámara así, como muñecos ¿En serio que se creen que llevamos un coche por una foto de vueltas? ¿Qué quieres que llevamos ahora? A ver... Pasa el móvil pa' acá Pásalo Pásalo La zona de Milito que era el reportero... Nada, no, que no me ha sido vosotros Si yo te pongo atrás en el periodismo El Milito El Milito El Milito El Milito es el periodista, ¿eh? No, que no me ha sido Y Sash El Milito tiene pinta Ey Raffi Raffi, graba Raffi 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 Ustedes con cuerdas ¡Eh, cuerdas! No loco, que da ahí, milito Oye, Milito El Milito tiene pinta de ser reportero de Andalucía Vá良ías a Andalucía Derecto de esto ¿Por qué? Con las camisas de cuadros ¿Qué? ¿Para las camisas de cuadros para hacer manto al caballo? Lo dicen por lo que dice, sacerdote ¿Qué pasa? La seguir La seguir Es que dices sacerdotes ¿Quién es el móvil? ¿Quién es el móvil? Dí unas palabras El Agustín de la vida te revienta Sí, sí, sí ¡Escucha! ¡Delante de Dios que lo revienta el Agustín! El Agustín lleva más tiempo, hombre, yo acabo de empezar Escúchame Y el Justino de la iglesia de Santander ¡No, no, 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 no No, 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 no con los hermanicos y vamos a dirigir a Madrid. No estaba grabando absolutamente nada. ¿En serio? ¿En serio? No, es de... ¡Venga, otra vez, primo! ¿Qué dice, Belito? Grábame, hermano. Mira, aquí estamos. Claro, le tienes que meter conmigo. No, le he grabado antes, lo siento. No, pero no tengo ganas ya, por favor. Mira, mira. Y sin filtro, ¿eh? Mira, que está ahí, por favor. Sacerdote. ¿No has dicho? No, que el hermano, que el hermano. Le llamamos, le llamamos. Esto es una cosa, hermano, que no nos hemos creado, que nos hemos llevado los manteles de allí de Puerto Llano, que es la chaqueta del hermano Pari, ¿eh? Que no se la roba nadie. ¡Ah, escucha! No se la ha puesto. ¡Ah! Toda la tarde con las chaquetas muertas a 40 grados. En ahí no se comporta frío. La chaqueta de David Munti, ¿de dónde? Escucha, y el espantapájaros que está allí ese irra, no se preocupe ese hermano, que está bien. Que solo le ha dado una bajada de tensión, pero está bien. Esto, escucha, en postproducción, córtalo, porque si no, Lisa me mata. El irra es primo de Lisa. ¡Alguien nos habla! El rafio no se va a hacer eso, se va a quedar. ¿Sí? Espera. Que no voy a borrar la matriz. No voy a borrar la matriz. Aquí está el señor. Lucha, ¿qué te pasa, primo? Aquí estamos gozando. Aquí estás como yo. El otro día, ¿te acuerdas? Estamos entrevistando a David. Ah, vale. Aquí estamos gozando que hemos quemado el Puerto Llano con las cuatro puntas salvadas. ¡Alba! Con el fogo del espíritu. ¡Dolore! Hay los bomberos que han venido, padre. ¡Ay, qué dolorido, madre! Luego vamos. Bueno, Melito. Una bendición, de verdad, sí, hoy. Tremendo. ¡Máchate! ¡Estoy bien! ¡Eh! 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 ¿Dónde está? Que tenemos la puerta abierta. Que no puede correr, hombre. Le rosa los burlos. No, me parece. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Es que esa se la ha perdido. Se la ha perdido y se la ha perdido para la pincel ahora mismo. ¿Por qué? ¡Por! ¿Quieres? Venga ya Emilito, que te está dando mucho, parece que viene un avión. No, pero es estable, es estable el trípode. ¿Feligreses? ¿Cómo feligreses? Pero Kilito. Pero cierra. Venga ya. Mira, se va de las manos. No sé, veloz, veloz rápido que es. Venga, Emilito. Menos mal que ha grabado para su polo, pero se quedan mal. Venga. Aún muy fácil. Yo creo que no entienden a la que le he dicho. Joder, si no fuera por estos momentos, venga, Emilito. ¿Y cuándo llevas tu casa? La gorbita. No lo grabes, muestra. Si no fuera por estos momentos, Isaac. Estos ratitos, pues son para ti. En serio, hijo, cógete un bol, ¿no? Sí. Porque no es fácil, yo no lo grababa, le vas a ver tomando donde viviste y cuesta. Sí, no, voy a parar. Y más con esa cadena de visita. Es verdad, ¿ah? Bueno, pues ya he llegado a casa, me acaban de dejar aquí los hermanitos. Ya está bueno, ya. Ya está bueno. Bueno, chavales, ¿verdad, Irra? No, es verdad. ¿Has cogido un jersey? Sí, está aquí el jersey de lana. No me lo he podido poner porque hacia allí... Hemos gozado. Suscribiros al canal del blog de Rafi. País, escúchame. ¿Pero no se ve? A ver, el blog de Rafi. Ahora. Hermano, es una pena que se le pierda que país sea de caza a Pedro Muñoz a por liebre. Vamos a ver. Hombre, pero no, lo que pasa es que hacía mucho calor. Está bonito. Vamos a echarlo al fuego para que arde la leña. Úndeme, mírate el salpullito que le sale con esto. Venga, sale el salpullito. Úndeme. Está bonito. Ay, qué sueño. Vamos ya, venga. Está reventada y cole. Yo no lo voy a ver en el templo porque no salgo. No, velo. Gravale, hombre. Que le ha ganado el pancino de Pamploro. Le ganas el templo. No, en serio, esto es un mensaje para el templo. ¿Cómo se llama? Que le revientas. Sin más. Sin más. Bueno, es que es un culebro. Hasta luego, chavales. Venga. Nos vemos. Hola, chate ya. Hola. Ya vale, ya. Bueno, pues nada. Deciros que esta tarde os dije que iba a grabar los dos vídeos. El de hoy de Puerto Llano y el del miércoles de León. Deciros que el de León no vamos a poder ir porque al final se aplaza para el día 8 del mes que viene. Entonces, nada. Deciros que voy a subir el vídeo este. Bueno, cuando lo veáis, ya lo vais a subir. Y nada, deciros que ha sido un culto de mucha bendición, como hemos dicho antes con los chavales. Y hemos disfrutado. Buenas noches y bendiciones. Buenas noches y bendiciones. Que Dios los bendiga mucho. Y nos van. Gracias. Descansaré en la seguridad que me brinda tu amor, tú eres mi Dios y me das calor para seguir y proclamar.